A ver qué pasa en Mendoza, Gastón Lucero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Max y Pau, el gusto de saludarlos. A ver, si vos me decís 1.300 pesos por día, para cuatro personas, en Mendoza no se puede. Así arrancamos el informe. Bien, tirando título, en Mendoza no se puede. A ver, por ejemplo, algún aspecto que me puedas marcar respecto de lo que vos como consumidor, como periodista, vas viendo en las góndolas. Bueno, vos sabés que analizando los precios medios, no vamos a precios ni marcas reconocidas ni precios caros, sino tratar de buscar un equilibrio, algo ni entre lo más barato ni lo más caro, sino en el medio, aproximadamente en Mendoza, por día, una familia de cuatro con dos menores y dos mayores, 2.600 pesos. ¿Comiendo carne, por ejemplo, Gastón, o comiendo fideos, polenta y cosas más populares? Comiendo carne, incluyendo carne en una de las dos comidas, con algún acompañamiento, como es los hidratos de carbono, con un fideo, con una ensalada, con un huevo, también incluyendo fibra. Porque hablando con mi nutricionista, con uno de los nutricionistas más importantes de acá de Mendoza, que es Bruno Rodríguez, me contaba de que la canasta básica no incluye algunos aspectos como la fibra. Por ejemplo, se descarta el huevo. Hay mucho pan, hay mucho aceite, hay mucha papa, muchas harinas. Una cosa es comer, la otra alimentarse, como decíamos antes. Exacto. Con el número que vos nos estás diciendo, Gastón, 2.600 pesos por día, nos da un total de, al mes, un mes de 30 días, ¿no? 78.000 pesos solo de alimentos. Tal cual, tal cual. Y tratando de que todos coman y hacer una dieta equilibrada, con verdura, con fruta, de postre, con mucha leche para los menores, porque por ahí los chicos, cuando uno tiene chicos, quieren tomar leche, quieren tomar la chocolatada, un café con leche. Bueno, incluir la leche y los lácteos, que tampoco están tan incluidos en la canasta básica, significa esto, de que los 1.300 pesos que se dicen o que se anuncian, no son tan reales a la hora de que todos coman y bien. Claro. Gastón, para tener perspectiva, apelo un poco a tu memoria económica. Ahora, de las veces que has venido a Buenos Aires, has recorrido seguramente San Juan, otras provincias, ¿cómo ves la relación de precios habitualmente? Y Mendoza es una provincia cara, bastante más cara que Buenos Aires, por ejemplo, que San Juan seguro, tiene por ahí, en comparación, precios muy similares a lo que es el sur, lo que es la Patagonia argentina, que es cara de por sí. Claro, claro. Pero, a lo mejor, salir a tomar una cerveza y comer unas papas, está más o menos en el mismo precio que en Bariloche, por ejemplo. Por lo general, en los supermercados, lo que es la verdura, lo que son los huevos, la fruta, está como más caro, ¿no? Entonces, por ahí, uno tiene que hacer un recorrido en los supermercados para encontrar lo más barato y, a lo mejor, ir a la feria, ya, viste, empezamos a buscar las alternativas, ir a la feria a comprar la verdura, la fruta, los huevos, algo más económico. Por eso decía que el comer acá en Mendoza, para cuatro personas, entre 2.200 y 2.600 pesos, dependiendo de lo que uno haga para poder economizar esos 400 pesos, que a la larga termina siendo un número importante.